¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Lo hizo Prato, señoras y señores! ¡22 minutos y medio! ¡Empata el partido del equipo de Gallardo River 1! ¡Poca 1, Poca 1, Prato Loíza! ¡Quintero! ¡Álvarez! ¡Mallada! ¡Pelota para Quintero! ¡Atención! ¡Quintero! ¡Gol! ¡Gol de River! Juan Fernando Quintero A los tres minutos del segundo tiempo de la larga Señoras y señores Pone la ventaja de River River 2 Boca 1 Quintero lo hizo Y Córder va Se adelanta Pabón Se cierra Armani El taco no Hace la personal y ahí se va Se viene Martínez para el gol Y va el tercero Y va el tercero Y va el tercero Y gol de River Gol de River ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Martínez liquido el partido Señoras y señores 16 minutos y medio ¡Gol de River! ¡River 3! ¡Boca 1! Para ganar Porque Habición ¡No! 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 ¡Ya puede Matos! ¡Ya puede un partido boludo! ¡Ya puede un partido Matos! ¡Ya está! ¡Ya está hermano! ¡Ya está boludo! ¡Vení Matos! ¡Vení! ¡Su partido boludo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vení! ¡Vení que puede lastimar allí boludo! ¡La rompieron! ¡La rompieron! ¡La rompieron! ¡Ya está Matos! ¡No! 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 ¿Bien? ¡Y acá está! ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? Dale, mato, está mojando todo el pajero. Dale, 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 parate, 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 parate. ¿Sabes que no tengo más fuerza, boludo? Te voy a cerrar la historia, amigo. Gracias por ver el video.